Yo, Symfony Go, dímelo, y I'm Paul también, ¿cuál ley? Anex, los millonarios, hey baby, reality for life, my, 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 yeah, ready para ti, yeah, ready para ti, deja que se tire bailando el DJ y la sigue montando, el humo me sigue matando y el ego que sigo por el monte y que eres bellaquera, ponte pa' tu parte, yo a ti. No te limites, vamos a darle al juego, no te limites, que no estoy pa' huevo, así que pide lo que quieres y te complazco, sigo fumando pasto, tu gatito lo aplasto, nunca debo rastro, la competencia la arrastro, mueren en el acto, si la pico el mal traque está ready revelada, pa' la disco o emanada, pa' la disco bellaquea, zombie que te va a dar, tú quieres, tú quieres, también quiero, cuando me ríguete, porque te guía, el tiempo vuela, y si hay babilla, no comas mierda, dobla rodilla, ahora verás, sí, lo sentirás, sí, te gustarás, sí, me gritarás, yeah, todo el mundo pa'l baile, con poca ropa caerle, esto es hasta tarde, vamos a hacer el desorden, a veces se crece, yo le estoy dando hace como tres meses, se lo juego en la buqueta pa' que seguida botece, man, deja la fe seca, aquí no existe nada, no, muevo violento, es lo que se desata en el rincón, baja la voz, sin miedo, hágalalo, man, tiene un panito, y lo compro por ponértelo, yo de pico a boca, después tomo isquiel a la roca, rígela te va a ir la tonta, el bien de loca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!